Hola, buenos días a todos y a todas. Nos satisface mucho poder empezar o inaugurar esta segunda edición de la Jornada en Comunicación Interactiva y Cibermedios que celebramos y que empezamos hoy. Queremos agradecer al director del Departamento de Comunicación de Algumpeo Fabra, el doctor José Fernández Cavia, que haya tenido la gentileza de aceptar inaugurar esta jornada y de dar estas palabras de bienvenida. José, cuando quieras. No, al contrario, es un placer estar aquí y daros la bienvenida a todos. Es un placer ver la sala llena de profesionales, de académicos, de investigadores en este tema. Bueno, pensando un poquito lo que me gustaría decir aquí en la introducción, he pensado cuatro cosas. Voy a ser muy breve, pero quería así mencionar cuatro cositas. En primer lugar, deciros a quienes venís de fuera que aquí en la Universidad Pompeu Fabra, dentro del Departamento de Comunicación, en este campus de la comunicación, tenemos tres especialidades diferentes. Por un lado, la comunicación. Por otro, la ingeniería informática de telecomunicaciones. Y, por otro lado, traducción e interpretación. En nuestro Departamento de Comunicación tenemos un grupo de investigación formado por investigadores en comunicación digital y en comunicación interactiva. Un grupo de investigación que está desarrollando este proyecto, que se menciona en el folleto del Congreso. Y no solamente eso, sino que aprovechando la confluencia en este campus del Departamento de Comunicación con el Departamento de Tecnologías e Informática, tenemos también la intención de estudiar la posibilidad de un grado conjunto, un grado que sería probablemente en comunicación digital interactiva. Esto está dentro de nuestros planes de futuro. Ya veremos si dentro de un par de añitos se convierte en realidad. Agradecer a Pera y al resto de profesores del grupo de investigación que hayan organizado esta jornada, que tratará sobre interactividad. Yo estaba pensando las primeras experiencias interactivas que tuve en mi vida, así como anécdota personal. Y yo creo recordar que es la siguiente. Yo vengo del mundo del libro, porque antes de estudiar publicidad y relaciones públicas, que es a lo que me dedico aquí en este departamento, yo estudié filología hispánica, somos gente de libros, y la primera experiencia interactiva que tuve era con una serie de libros, hace quizá unos 30 años, que al final del primer capítulo te decía, puedes escoger A o puedes escoger B. Si escoges A, vete a la página 12. Si escoges B, vete a la página 15. Un poco siguiendo la idea de Cortázar, de que fuera el propio lector el que organizara ese arreglado. No hace falta decir que ha llovido mucho desde entonces, que las cosas han cambiado afortunadamente, porque aquella experiencia era bastante poco gratificante, digamos, para el lector. También quería mencionar un libro que estoy leyendo ahora de Brett Rogers, que se llama Diffusion of Innovations, en el que explica cómo se van difundiendo las innovaciones en los diferentes sectores profesionales. Yo actualmente, aparte de publicidad, estamos trabajando mucho en comunicación turística, y la comunicación digital dentro de la comunicación turística es cada vez más importante, hoy en día importantísima. Y a partir de una serie de entrevistas que hemos hecho a diversos responsables de destinos españoles, nos hemos dado cuenta, entre otras cosas, que en este ámbito están trabajando todavía, hoy en día, a base de ensayo y error. Hay muy pocas pautas, no se comparte información, y en los diferentes destinos, ya sea Madrid, Sevilla, San Sebastián, Andalucía, sea donde sea, están trabajando puramente por ensayo y error. Y ya por último, quería también felicitar a los organizadores de esta jornada, por el hecho de que hayan propuesto esta tarde de trabajo como tres diálogos, para impartir o compartir información entre el ámbito académico y el ámbito profesional. Leía en la introducción del Congreso que nos habla que el diálogo premia la confrontación de ideas y la sinergia de argumentos. Parece una descripción de los pactos postelectorales. Yo no sé si aquí habrá también intercambios, sinergias y pactos de esa dimensión, pero deseo realmente que sean fructíferos y sean lo más duraderos posible. Muchas gracias. Simplemente comentar un par de cosas muy preliminares antes de dar paso al primer diálogo. y es de que esta jornada forma parte de un proyecto de investigación coordinado, financiado por el Ministerio de Educación, el Ministerio de Economía y Desarrollo. Se ha organizado conjuntamente con la Universidad de Málaga y el resto de equipos de las universidades coordinadas que están en el proyecto son la Universidad Ramón Llull y la Universidad del País Vasco, que parte de sus miembros del equipo han tenido la amabilidad de hoy estar aquí con nosotros. Dos cosas más. Recordar a los asistentes que los certificados se van a… los vamos a mandar digitalmente en las direcciones de correo que indicasteis en la suscripción de Ventum. Si alguno de ustedes no se pudo suscribir, puede hacerlo ahora en las hojas que hay externas para poder tener la certificación de asistencia. Y también informaros que hay un hashtag de la sesión que está funcionando, que es a CIC 2015, que la sesión se está emitiendo por streaming. Por tanto, si alguien se aburre de estar aquí o tiene un exceso de calor, puede irse tranquilamente a una terraza a seguir el evento por streaming. Y que los vídeos o los registros de estas sesiones se colgarán en YouTube, como ya están colgados los del año anterior, que por tanto quien quiera y quiera consultar las magníficas sesiones del pasado año, las puede consultar en YouTube. Agradecer a Lluís Cudina y a Bella Palomo como codirectores de este invento, pues esto, codirigir y montar estas cosas y tener ganas de hacer este tipo de movidas en final de curso y en medio de exámenes y con calor y a todos vosotros por asistir. Si os parece, damos paso a la primera de los diálogos, que se titula Experiencia de Comunicación Interactiva y Audiencias Activas. Y aprovecharemos la presencia de Ricardo Villa para centrar o poder también debatir sobre las experiencias del LabRTB y hablar también un poco del Grupo Z. La primera diálogo lo formarán los tres Ricardo Villa, Pera Masip y Coldo Meso. Y si acaso, os dejamos subir, os presento y ya empezamos. Gracias. 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 Gracias.